Cuando en los días se tormenta, la lluvia asco y la violenta, los campos se asolaron. Los niños se corta irán, tienden hacia su cuarto. Pero Roberto Sarto, ya bajo un buen paraguas, se enfrenta al cajito de las aguas. La suña, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Fue yo, la lluvia se enfrenta el. La luz, el agua, el agua. El paraguas con el viento pone rumbo al firmamento y Roberto hacia una nube pidiendo socorro sube. El viento sobra tan cielo que le arrebata el sombrero. Por el cielo va Roberto con el paraguas abierto, el sombrero como un pato sigue volando un buen rato. Unos días después solo hallaron el sombrero y el paraguas de Santana. Nunca encontraron al momento tan parecido sobre el viento.